Bienvenidos a un nuevo Trabagando Vlogs a través de la plataforma de YouTube, en esta ocasión mis estimados amigos, dándole continuidad siempre a los temas turísticos, vamos a conocer un hotel totalmente espectacular, su nombre es Palo Verde y se encuentra ubicado en la playa El Sonte, el concepto de este hotel es el tema ecológico y la sostenibilidad, les invito a que conozcan cómo es el lugar, cómo se puede acceder y por supuesto las diferentes opciones turísticas que este te ofrece, te invito a que te mantengas pendiente del siguiente video blog, vamos con todo. Bienvenidos a Palo Verde, somos un hotel ecológico, tratamos de cuidar los recursos, somos un hotel sostenible comprometido con el ambiente, la parte social, la parte económica, tenemos los servicios de hotel con habitaciones, restaurante, bar, piscina, aparecemos en IMSA si ustedes quieren buscar más información acerca de nosotros, en Facebook, también en nuestra página web si ustedes quieren buscarnos, el número que ustedes pueden marcar para hacer reservaciones directamente es al 2319 9067, también nos pueden escribir en nuestro WhatsApp 7749 2529 y con mucho gusto nosotros los atendemos. También contamos con el servicio del day pass, por parte del restaurante tenemos el acceso a la playa, por lo que ustedes quieren venir a pasar el día, a consumir, por el consumo tienen el acceso a la playa, también en el caso de la piscina, también si nosotros tenemos disponibilidad ustedes pueden consultar en la recepción y nosotros con gusto les ayudamos. Esperamos que disfruten este día con nosotros y bienvenidos a Palo Verde. El desayuno está totalmente delicioso mis estimados amigos, la oferta gastronómica que ofrece olor de mar es totalmente fabulosa, el servicio es bastante especial, tiene una amabilidad, todas las personas que por acá laboran tienen un servicio de calidad y por supuesto todo viene en su punto, todo viene totalmente calientito así que lo recomiendo muchísimo para cuando vengan a visitar Palo Verde. Recuerden mis estimados amigos, la intención de este vídeo es compartir con todos ustedes más opciones turísticas, más lugares que visitar en El Salvador y por supuesto las ofertas gastronómicas que se adecúen al gusto de cada uno de todos ustedes. Continuamos con más del vídeo a través de Trabagando Vlogs. Deja que la naturaleza te ofrezca una experiencia totalmente agradable y muy íntima en un hotel con una ubicación totalmente incomparable, específicamente en el corazón de la pequeña ciudad de surf de la playa El Son Ponte en El Salvador. Con unas impresionantes vistas hacia el Océano Pacífico, esta es una opción maravillosa para que puedas descansar y por supuesto disfrutar de los diferentes atractivos turísticos que ofrece, así como las habitaciones totalmente acogedoras con balcones dispuestos para que también puedas tomar tu almuerzo, tu desayuno, tu cena y disfrutar también de un paisaje único y maravilloso. Las habitaciones se ofrecen un amplio espacio diseñado cuidadosamente con un compromiso de sostenibilidad ambiental y por supuesto un detalle de responsabilidad de la comunidad. El mayor reto de este hotel es preservar la belleza y la salud del océano a través de su flora y por qué no decirlo también a través de los espacios diseñados para poder tener un contacto ecológico y con un detalle de sabor amar. Vamos en estos momentos a través de los accesos principales que conducen hacia la playa, esto es acá en la playa El Sonte, mis estimados amigos y por supuesto les voy a compartir cuáles son las diferentes cosas que se pueden realizar estando acá en este maravilloso lugar. Las diferentes opciones gastronómicas que ofrece Olor de Mar, que es el restaurante ubicado dentro de las instalaciones del Hotel Palo Verde, es con un menú de platos de cocina fusión totalmente de la casa, donde la calidad y la pasión se unen exponiendo los diferentes platillos que son totalmente deliciosos y con un concepto totalmente genuino también manteniendo el concepto de sostenibilidad ambiental. Hablemos un poco, mis estimados amigos, acerca de las habitaciones. Todas las habitaciones de este hotel se encuentran equipadas con TV de pantalla plana y por supuesto con sistema de aire acondicionado así como de ventilador de techo. Y algunas habitaciones disponibles tienen su balcón con vista hacia el mar. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental y por supuesto está disponible en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Los espacios de cada una de las habitaciones son bastante amplios. Cuenta con un servicio de armario así como también con un baño totalmente especial con servicio de agua caliente así como los implementos de limpieza personal que puedes utilizar en caso que no hayas traído pues tu equipo de higiene personal. Un lugar totalmente lleno de detalles así como delicadeza en cada uno de sus accesorios. Cuenta con piscina al aire libre, jardín y conexión wifi totalmente gratuita. Una recepción con servicio de 24 horas, restaurante y terraza. El personal es bastante bastante amable y por supuesto te dan toda la información que tú requieras a la hora de querer movilizarte en los diferentes espacios con los que cuenta este maravilloso hotel. Te invito a que para poder venir a este lugar te ubiques a través de los diferentes servidores web como los Soundways que es uno de los que más te recomendamos como Trabagando Blocks podrás encontrar este lugar específicamente en el kilómetro 19 que de la carretera que conduce hacia el litoral salvadoreño y colocar Hotel Palo Verde que esto te llevará específicamente al kilómetro 53 y medio de la carretera hacia Chiltuipán en el departamento de la libertad. Esto ubicándonos específicamente como lo mencionamos en un dato anterior en la playa El Sonte. Específicamente a unos cinco o seis minutos la entrada hacia este lugar encontrarás un amplio parqueo y un espacio totalmente agradable para poder compartir con tu pareja. Definitivamente esta es una opción mis estimados amigos que les servirá a todos ustedes, a todos aquellos que desean viajar y conocer las diferentes alternativas de descanso en el país y ¿por qué no decirlo? También buscar un lugar con alta privacidad. Esperamos que te haya gustado esta opción turística que te hemos presentado a través de Trabagando Blocks. En el próximo vídeo también estaremos compartiendo con todos ustedes otra opción turística de descanso ubicado específicamente a unos cuantos kilómetros del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Por lo que te invitamos a estar pendiente ya que estamos buscando las mejores alternativas de descanso para todos aquellos amigos que desean viajar al país. Coméntame qué te pareció la experiencia de conocer a través de este videoblog el Hotel Palo Verde. Espero que tengas una muy buena estancia en caso que hagas una reservación directamente con el hotel o a través de los diferentes servidores web que ofrecen estas opciones turísticas. Ahora nos vamos a enfocar en conocer otra opción que también sé que te va a encantar y me encuentro específicamente ya en ese lugar con el único objetivo de pasarla bien, de disfrutarla y por supuesto compartirte a ti que siempre me sigues a través de Trabagando Blocks las diferentes ofertas hoteleras, las diferentes ofertas turísticas para visitar el país El Salvador. Mis estimados amigos, nos vemos en un próximo videoblog a través del canal y por supuesto no olviden, si necesitan mayor información, visiten la página web que aparece ahí en su pantalla o en la descripción de este video te encontrarás con mi número de teléfono personal para que puedas hacerme tus consultas o por supuesto si necesitas algún apoyo en concepto de transporte, en concepto de turismo, te puedas abocar también a nosotros. Así que te invito a que estés pendiente del próximo video en el que te mostraré otra oferta turística. Un lugar totalmente genial, un paraíso, así se clasifica, un paraíso. ¿Quieres saber un poquito más acerca de ello? Ya estoy acá, te invito a que estés pendiente en el próximo videoblog y que por supuesto si tienes alguna duda, alguna consulta respecto a los temas de transporte, respecto a los temas de turismo, te puedas abocar directamente a mi número telefónico personal que aparece en la descripción de este video. O también si lo prefieres, puedes hacer tus consultas a los diferentes medios de comunicación disponibles en la internet para conocer un poquito más de los lugares que te estoy compartiendo. Saludos y bendiciones a todos ustedes, nos vemos más adelante.